Salud Pública en San Luis de Recolorado inauguró el Departamento Dental para Personas con Bajos Recursos, además de haber recibido una donación de medicamentos y equipo para pacientes que se encuentran con la dificultad de caminar. Por ello, el titular de la dependencia, Pedro Torres, expresa que desde que se tomó posesión de la dependencia a la actualidad, se atendieron 75.000 servicios en varios temas de salud. Estos servicios combinados con consultas médicas, control animal y todo lo demás que tenemos. Específicamente en el área dental se realizaron en este tiempo dos campañas de salud dental, con una asistencia de 2.717 alumnos. Esto sin contar todavía con equipo dental, era solamente promoción. Con este equipo dental vamos a tener ya la consulta dental, la consulta médica, lo cual nos va a dar los diagnósticos. Menciona que se realizarán trabajos resolutivos de diagnósticos en la consulta dental, así como extracciones, amalgamas, limpieza dental, infecciones, gingitivitis, entre otros. Por su parte, la cirujano dentista encargada del área Mayela Flores, comenta que este proyecto en un principio se pretendía canalizar para los más necesitados. Este proyecto se creó para personas con bajos recursos, personas que no tienen ningún tipo de seguro médico, pero el servicio no se le niega a nadie. Mientras sea un servicio que esté en las posibilidades de nosotros solucionarlos, aquí los vamos a atender. Menciona que aún no se ha firmado un acuerdo mutuo con varios especialistas para atender casos que estén fuera de su rango, pero que verbalmente existen tratos en los que ciudadanos podrán acudir en caso de requerir mayor atención. Dijo en última instancia que solo se requiere la voluntad del paciente para ser revisados, diagnosticados y tratados a bajo costo para cuidar la salud bucal de la persona. Julio Espinosa, Meganoticias.